Barretilla, ¿dónde era el motor? 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 El pueblo los quiere y es su gran pasión De los periodistas es su gran amor Al Junior defiende con furia y tesor El gran Carlos Blanca La Divina Hernández El Blanco Meléndez ha sido el mejor Con el Caimán Sánchez nuestro orgullo son El Maestrico Arango y Oscar Bolaño Nunca olvidaremos aunque pasen años El Beto Rodríguez Juan David Valencia ¡Junior Campeón! ¡Junior Campeón! ¡Junior Campeón! ¡Junior Campeón! Gracias.